Vamos a saludar a Guillermo Carmona, que es Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina. Gracias Guillermo por atendernos una vez más. Se va acercando el 2 de abril, una fecha que debe ser de las más emblemáticas para los argentinos, sin duda, que nos causa mayor nacionalismo, mayor dolor también por todo lo que significó la guerra. ¿Cómo le va Guillermo? Buen día, gracias por atendernos. Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias. Sí, efectivamente, el 2 de abril tiene una connotación especial, además, porque se cumplen los 40 años del inicio del conflicto del Atlántico Sur, una situación que, como señalabas, genera esta situación de dolor, de hecho trágico, pero que, sin embargo, está al mismo tiempo vinculado con la reivindicación de soberanía argentina sobre Malvinas. Y creemos que es una oportunidad, en este caso, para homenajear a los caídos en la guerra de Malvinas, a nuestros veteranos y veteranas de guerra. Ellos no decidieron hacer una guerra, ellos cumplieron con su deber, con la patria, que merecen nuestro reconocimiento y también una oportunidad para visibilizar dentro del país a esta causa nacional y también visibilizarla en el mundo para avanzar en nuestro reclamo diplomático. Guillermo, ¿cómo está hoy el reclamo argentino? ¿Cuáles son las bases? ¿Por dónde va ese camino diplomático que ha elegido, por suerte, el país para reclamar, por lo que todos coincidimos y estamos convencidos que es nuestro, que es parte de nuestro territorio, pero que desde hace muchísimos años lo administra Inglaterra. ¿Por dónde va ese reclamo diplomático? La democracia argentina ha asumido un fuerte compromiso con la recuperación del ejercicio de soberanía sobre Malvinas, Georgia del Sur y San Luis del Sur a partir de la diplomacia. La Argentina ha renunciado a la guerra como vía para resolver esta disputa de soberanía. Y el actual gobierno, el presidente Fernández, ha puesto énfasis, el Congreso Nacional también en sus distintas expresiones políticas, también ha puesto énfasis en que Malvinas es una política de Estado que implica cumplir con la Constitución. La disposición transitoria primera de la Constitución establece que las Malvinas son argentinas, ratifica la soberanía sobre Malvinas, y considera que es un objetivo permanente y renunciable del pueblo argentino la recuperación del ejercicio de soberanía. Esta es la mirada que se ha retomado fuertemente en la actual gestión, convocando a todos los sectores sociales y políticos, y estamos trabajando en un amplio despliegue diplomático en el orden internacional para exigirle al Reino Unido que cumpla el derecho internacional, que retome las negociaciones tal cual desde 1965 ha dispuesto Naciones Unidas. Y en el marco internacional, ¿qué eco tienen, Guillermo? Porque de repente nos encontramos con esta doble vara permanente de las principales potencias del mundo, que ven con un ojo, por ejemplo, lo que hace Rusia, y evidentemente ven con otro ojo lo que ha hecho Inglaterra. Digo, ¿esa doble vara es muy difícil de romper para la diplomacia argentina? Es muy cierto lo que señalás. El Reino Unido exige respeto de la integridad territorial en Ucrania, y está muy bien que lo haga, Argentina también lo hace, pero al mismo tiempo sostiene una situación en América del Sur que implica la violación de la integridad territorial de un Estado, el Estado argentino, desde hace 189 años. Una sistemática violación de los derechos de la Argentina sobre esos territorios argentinos. El mundo acompaña mayoritariamente a la Argentina en su reivindicación de soberanía y en su exigencia al Reino Unido de que cumpla con el derecho internacional. Esto es muy importante señalarlo, y principalmente la acción de mi Secretaría, la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, está orientada a seguir sumando apoyos internacionales y a crear las condiciones internacionales para que el Reino Unido no tenga pretextos de sentarse en la mesa de negociaciones. Que no lo haga el Reino Unido como viene ocurriendo, tiene un costo de reputación muy alto para el Reino Unido, entre otras cosas porque la doble vara no solamente se la señalamos nosotros, sino también otros gobiernos, otros países del mundo. Con los habitantes hoy de Malvinas, con quienes están ahí, con los kelpers, ¿hay algún tipo de contacto, algún nexo que nos pueda unir? La Constitución Argentina dice que la Argentina respeta el modo de vida de los isleños y respeta, se respetan los intereses de los isleños. Eso no significa reconocimiento de autodeterminación, porque si hay un pueblo que tiene autodeterminación sobre Malvinas, es el pueblo argentino. El pueblo que fue desplazado de Malvinas en 1833 por una invasión militar, por la fuerza. La Argentina tiene gestos de compromiso con la situación de los isleños, a veces queda evidenciado, y hacemos un gran esfuerzo porque queda evidenciado que el interés de Argentina por los isleños es más alto que el del propio Reino Unido, por eso, por ejemplo, este año hemos ofrecido vuelos charter con bandera nacional de Aerolíneas Argentinas para solucionar el problema de varados que hay desde marzo del 2020, es decir, hace ya más de dos años. Así que la Argentina tiene un fuerte compromiso con respetar la situación de los isleños y con integrarlos a la comunidad nacional. Esta es una condición muy importante para poder resolver la disputa de soberanía. La última consulta que le hago, Guillermo, y entiendo que quizás no está en su órbita, pero aprovecho y le pregunto, porque es un tema que le incumbe. ¿Cómo es la situación de los excombatientes aquí en nuestro país? Muchas veces los hemos visto reclamar en las calles, pidiendo mejores condiciones. Hay un tema con los que no fueron, con los que llegaron hasta el límite y no fueron hacia el combate en sí. Bueno, ¿cómo está esa situación? Si es que usted tiene algún detalle para contarnos. Sí, es cierto, no es competencia de nuestra secretaría, pero siempre estamos atentos a esta temática. Los veteranos y veteranas de guerra van a ser reconocidos este 2 de abril, con un gesto simbólico muy importante del presidente de la nación, pero al mismo tiempo hay una preocupación permanente por mejorar las condiciones de vida, dignificar la vida de estas personas que pusieron en riesgo su salud física y psicológica en un conflicto bélico. Hay una serie de medidas que han favorecido a los veteranos y veteranas de guerra y que buscamos sostener en el tiempo y que buscamos ampliar en el tiempo y en eso está trabajando el Poder Ejecutivo y también hay iniciativas en el Congreso. Respecto a la situación de aquellos argentinos, concriptos, la mayoría que participaron en acciones de defensa en la Patagonia Argentina, hay iniciativas en el Congreso Nacional, ese es el ámbito donde se tiene que debatir, y creemos en esto que sí, lo que no se puede es equiparar la situación de quien estuvo en una situación concreta, valga la redundancia, de combate con la situación de aquellos que pueden haber estado en funciones vinculadas con los defensivos, pero no en el escenario, en el teatro de operaciones militares. Guillermo, le agradecemos mucho este contacto, siempre, insisto en esto, el 2 de abril nos acerca este reclamo, incluido y clave en nuestro país, ojalá en algún momento se llegue a buen puerto, ese creo que es el deseo de todos. Le agradecemos mucho el contacto. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto. Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina.